¡Llegó! 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 ¡El músico original! ¡Malba chinita! ¡Malba chinita! ¡Malba chinita! ¡Malba chinita! ¡De Amorima! ¡Bravo! ¡La mejor! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve la cadera! ¡Mamá chita! ¡Mamá! ¡Ricos Padres! ¡Con los triunfadores de la carona! ¡Bajata, muchacha! ¡Lleva cristalina! ¡Bajata, muchacha! ¡Lleva cristalina! ¡Ama! ¡Lleva cristalina! ¡Basarecina! ¡Guay! ¡Uñeta y guajita! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Bajata, muchacha! ¡Lleva cristalina! ¡Bajata, muchacha! ¡Lleva cristalina! ¡Bajata, muchacha! ¡Lleva cristalina! ¡Bajata, muchacha! ¡Lleva! 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 ¡L Mi esposa Isabel Caima por marijunis Manas cuya nancho hay marino tanga Manas cuya nancho chechere no tanga Mecheteu porina tasanjabanana Cristal pasirina tasanjualanata Escucha, escucha Manas cuya nancho hay marino tanga Manas cuya nancho chechere no tanga Mecheteu porina tasanjalanata Cristal pasirina tasanjualanata Jajajajaja Seguita kiwi, seguita kiwi, seguita kiwi, seguita kiwi Muyo, muyo, rispa ¡Vamos, vamos! ¡Muchos años llegan! ¡Cállate querido! ¡Como baila Marmela del Perú! Cosa cuja nancho hay marino tanga Tenguaya chakra chalancis Tenguaya wapen chalancis Mecheteu por du ngezma Muro ya rucnea Boca cu du ngezma Tu nera Uy ya ueso dio Cosa cuja nancho hay marino tanga Tenguaya chakra chalancis Tenguaya wapen chalancis Mecheteu por du ngezma Puro ya ru mía Basta con canchesma, palera Eso sí, así, así Eso sí, así, así Eso sí, así, así ¡Gregorio y Teresa Damián por Patibampa! ¡Qué buena carana! ¡Gregorio y Teresa Damián por Patibampa!